¡Hola, hola, hola! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Hoy comemos pasta! ¡Hola! ¡Buenos días, Norita! ¡Oscartito! ¿Cómo están? ¡Tú bien! ¡Inicio de semana! ¡Sí, comemos pasta! ¡Yo también escucho como que estamos en una cancha! ¡Escucho ahí una misa de fondo! ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¡Ahí está! ¡Hay aplausos! ¡Hay de todo un poco! Vamos a comer algo rico, porque la china padrón nos va a cocinar algo con pasta, pero pastas mal hechas, ¿puede ser? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Estamos con problemas de sonido? ¡Sin forma! ¿Así se llama? ¡Pasta sin forma! Mi traducción estaba mal hecha, porque yo dije pastas mal hechas, y es pasta sin forma. ¡Diez y veintiún minutos! ¡Veintisiete grados la temperatura! ¡Eso es buenos días, América! BDA, BDA modo verano. Yo te quiero contar algo, que los viernes tenemos peña, y este viernes el programa estuvo genial, diez puntos, nos re divertimos, bailamos y se hicieron ecos, otros medios de comunicación, justamente de todo lo que pasó el viernes aquí en BDA. ¡Pati, ya estás! ¿Ya te escuchamos mejor? ¡Hola, hola! ¡Probando uno, tres! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, sí! ¡Ahora sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Hoy hacemos así, tal como lo dijeron, hacemos unos malfatti, malfatti significa mal hecho en italiano. Ah, malfatti. Sí, que sí, exacto, sí, con una salsa caprese que es espectacular, y ya vamos a ir al paso a paso, porque es súper rápida, fácil, tal como nos piden nuestros televidentes. Fíjense, yo no sé si tenemos la plaquita de la receta, si la podemos pasar, estaría buenísimo. La placa, la placa de los ingredientes. Pasta casera, malfatti de calabaza fit. ¿Ingredientes? Bueno, vamos a estar necesitando puré de calabaza, así que atentos. Queso fresco diet, porque acá todo lo que comemos es para la gente fit. Harina. Cuatro ceros. Ahí está. Salvado de trigo, tostada del germano. ¡El germano! Así mismo. Huevos enteros, sal ahumada y especias a gusto. La salsa caprese, ¿cómo se hace? ¿Qué necesitamos? Ahí está, necesitaremos tomates frescos, albahaca fresca. Queso rallado, sazonar a gusto, ¿verdad? Cocción de la pasta hervida, obviamente estamos hablando. Servir sobre la mesa, perdón, sobre la salsa empatada. Encima, sésamo tostado del germano también. Eso es lo que tiene Paty, que siempre pone algo hacia arriba que le da un gusto diferente. Tienes un estilo peculiar en la cocina y me encanta eso. Y justamente lo que dicen ambos es muy importante porque lo que queremos en este bloque de Cocina Fit es renovar esas recetas que hacemos en casa, que hacen nuestras familias según nuestras herencias también. Así que esta opción es súper práctica y fácil. Acá tenemos ingrediente número uno, nuestro puré de calabaza. Esto está hervido. ¿Es el que le dicen anda ahí? ¿Es el que aquí le dicen anda ahí para hacer anda ahí? Ah, sí. Calabaza. Ok. Míralo. Qué rico. Hermoso, divino. Riquísimo. Es muy bueno. Tiene muchas propiedades. Exacto, porque tiene provitamina A. Ya saben que es beta caroteno, que es muy importante para la piel, el pelo, las uñas. Todo bienvenido. Segundo ingrediente, queso. Este es un queso muzarella. Ay, qué rico. Que yo rallé. Que yo rallé y es bajo calorías, ¿sí? El que tengan en casa, si no tienen este, pueden utilizar hasta queso paraguay. Va buenísima con esta receta. Perfecto. Siguiente ingrediente, vamos a poner primero un huevo entero. Fíjense que solo con un huevo podemos hacer magia acá. Vamos a mezclar. Uno solo. Uno solo. Podemos usar inclusive solo claras, porque ya el color le va a otorgar la calabaza, que es la base de estos malfatis. Eso te quería preguntar. Ahora tenemos. ¿Puedo ponerle dos, tres claras para hacer más proteico? Más proteico. Así mismo. Solo claras podemos, dejamos de lado. Ya les dije en uno de estos bloques que tuvimos que las yemas podemos congelar. Si vamos a utilizar solo la clara, congelamos la yema en un tupper con tapita sin ningún problema para conservar. Malfati, esa teoría de un huevo cada cien de harina aquí no se utiliza. En realidad acá no, porque nosotros estamos utilizando gran parte de lo que es la masa con este puré de calabaza. Y les cuento la historia de estos malfatis. Dale. Justamente estas pastas caseras se hacían en el campo a las afueras de las grandes ciudades de Italia, porque lo que quería la gente, los campesinos, era preservar la harina de trigo que era tan difícil de conseguir. Entonces mezclaban con otras cosas. De hecho esto nosotros podemos reemplazar la calabaza con acelga, con espinaca, con puré de papa, con puré de batata y hacer nuestros malfatis de espinaca, de acelga, de papa, de batata y hoy esta opción de calabaza. Y sale con colorcito diferente y eso le deja re chuchi. Así mismo. Y acá voy a agregar el salvado de trigo tostado de el germano y acá vamos a manopla gente. Porque tenemos que hacer la masa, yo ya voy a tirar después, voy a poner acá en la mesada para que ustedes vean, pero quiero mostrarles porque es una masa súper blandita, versátil, que es fácil de hacer. Y justamente lo que nos va a otorgar la humedad, más allá del huevo, que es el alimento líquido, es este puré de calabaza, que sabemos que la calabaza, como el zapallo, es muy alto en agua, aparte de vitaminas y minerales que son súper buenas para esta temporada. ¿Cómo cocinamos la calabaza para que largue la menor cantidad de agua? ¿La hervimos? ¿La metemos al microondas? ¿Cómo hacemos? Si nosotros lo que queremos es rapidez y utilizar para una base como esta, podemos también inclusive llevarla al horno. No tendríamos ningún problema. O sea, la horneamos con cáscara y todo y después extraemos la cáscara, obviamente, y nos va a quedar el puré. Hacemos puré. Pero otra opción podría ser hervirla, ¿sí? O la cáscara, como hice yo para esta opción de malfati, ¿sí? ¿Y al hervir no se larga mucha agua? Larga mucha agua, por eso nosotros después tenemos que escurrir adecuadamente para que nos quede el puré bien consistente y podamos lograr esta masa que estamos haciendo ahora, ¿sí? Ok. Le puedo decir una técnica que podría ser agregar las semillas de sésamo tostadas del germano ya en la masa. O sea, podría ser una opción para agregarle otro ingrediente fit, más allá del salvado de trigo que ya le agregamos. Pero yo les voy a mostrar después el paso terminado porque como siempre hago todos los deberes. ¿Cómo sabes? Amasar, Pati. Te estoy mirando. Toda una experta, ¿eh? Mira lo que es. No, estos son años de experiencia. ¿Sabes lo que es darle de comer a un batallón acá? Cuatro, cuatro hijos, ¿verdad? Cuatro. ¿Edades? Cuatro. Veinte, quince, catorce y trece. Ah, mira. Qué bárbaro. Uno tras otro como trompada de loco fueron los últimos. Qué bárbaro. Seguro, seguro me van a decir no tenía televisor porque al que le cuento me dice, me dicen no tenías televisor. Y era la época que estabas en la facu. Era la época que estabas en la facu, sí. Porque vos nunca saliste, porque primero estabas estudiando y después ya fuiste profesora. Era mi compañera, después ya fue mi profesora. Fue profesora de todos los profesores de hoy. ¿A los cuándo empezaste, Pati? A los dieciocho empecé la facultad. Bueno, la licenciatura acá son cuatro años y después la maestría y el doctorado afuera, ¿sí? ¿Dónde hiciste? En Argentina la maestría y el doctorado en Barcelona. Ah, qué nivel, qué nivel. La maestra de las maestras. Ay, gracias. Mira, acá queda la masita. Ay, qué rico. Y te quiero mostrar otra. Esta dejo acá. ¿Eso se deja descansar o así mismo se continúa directo? Lo ideal sería que dejemos descansar un poquito, que es esta la que yo te voy a mostrar ahora. Voy a poner más harina acá en mi mesada. No, es de la que se tiene que tapar y eso, ¿verdad? No, no, no. No es necesario tapar ni nada, pero sí es bueno siempre dejarla unos minutitos para que justamente tome consistencia teniendo en cuenta la base que tiene esta masa. Fíjense, esta ya está más para moldear. Ahora, justamente malfati significa que no tiene forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se hace rápido, rápido, y nosotros le podemos dar la forma que nosotros queremos a nuestros malfati. La mayoría hace como estiraditos. Sí. O hace redonditos también, tipo circulitos. Ah, no, no es. Entonces esto... La forma que vos quieras. La forma que vos quieras. Yo le digo lo que hacen la mayoría de los chefs a nivel mundial. Hacen como unos estiraditos, como unas tiritas. Que esto obviamente se tiene que poner a hervir y le va a quedar una formita súper linda que yo ya les voy a mostrar cómo queda terminado. Esto no es necesario ni amasar ni nada. Así directo podemos cortar la forma que queremos que tengan, ¿verdad? Yo les muestro acá. Pueden ser cuadraditos, pueden ser estiraditos. En Argentina se usan mucho bolitas, por ejemplo. Ah, pero eso es borí borí acá. Bueno, podría parecer un borí borí. Sí. Pero nosotros le vamos a dar la forma que queremos a estos malfati, ¿sí? Esto se tiene que, bueno, preparar todos y se tiene que hervir, poner a hervir. Y la base de nuestros malfati de hoy es una salsa caprese. Pero no, di la formita. ¿Cómo era la formita? Espera, ¿a qué? Relax, relax, mi nena. Bueno, perdón. ¿Tipo ñoqui? No. Ah, no. Mira cómo queda. ¿Lo ves? ¡Ay, no! Espera que quiero ver la forma, no te llegué. Ahí está. Mira. Es tipo un ñoqui sin tenedor. Es así cortadito, cortadito, directo. Saca uno, Pati. Vamos a ver tu forma. Mira. Me quiero culturizar. ¿Qué es lo que es malfati? Ah, mira la salsa. Es cortar, cortar directo. ¡Ay, qué rico! Cortar directo. La formita que... Esta es la forma que nosotros hacemos acá en mi casa porque es herencia italiana. Ajá. Pero yo he visto otros malfati de otros chefs, de otras familias también italianas que la hacen más redonditas, más estiraditas. Yo les muestro la mía, ¿sí? ¿Esto qué tiene? ¿Qué? Esto solamente tiene una base de puré de tomate porque nuestra salsa de hoy es Caprese. Tiene una base de puré de tomate natural. Ok. ¿Qué es lo que hago? Pico los tomates, así bien maduritos. Sí. Le agrego, hago puré del tomate y pongo a fuego corona, o sea, a un fuego bajo y dejo que hierva y se convierta en salsa de tomate sin el agregado de nada. ¿Y la cáscara? Con la cáscara y todo. Ah, todo entonces. Todo, completito. Si nosotros tenemos en la casa algún familiar o algo que tenga algún problema gástrico, sí se recomienda nutricionalmente extraer, sacar toda la cáscara del tomate porque es muy ácido, ¿sí? Ah. Entonces, pero si nosotros no tenemos ninguna patología en ningún integrante de la casa, solamente hacemos puré del tomate y queda espectacular. Y miren lo que es esto. Esto es cómo se termina. Es que si dejas la cáscara, ponle un poco de azúcar para sacar de la acidez. ¿Eso es cierto? Muchos, muchos chefs neutralizan la acidez de la cáscara con justamente el azúcar, la glucosa sería, ¿sí? Así que es una muy buena técnica gastronómica que se utiliza muchísimo para neutralizar el tomate, ¿sí? Mira. ¿Eso qué es? ¿Albahaca? 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 Ah, yo pensé que ya cortaste todo el lecho. No, todavía no. Lo tengo luego. El colchón de tomates. Sí. Nuestros malpati que ya están cocinados de calabaza, hojas de albahaca fresca y encima yo le pondría las semillas de sésamo tostadas. Ahí está. ¡Qué pati padrón! ¡Ay, me encanta! ¡Sacudí, sacudí! ¡Eso que queremos ver cómo se mueve! ¡Sacudí padrón! ¡Ah! ¡Mira lo que es! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya saben que yo presento el plato terminado. ¡Malpati de calabaza! ¡Exacto! Y para completar la caprese le podemos espolvorear unos minutitos antes de servir nuestra muzarella para completar y un beso a la isla de Capri que ojalá pronto podamos... ¡Nutricionalmente hablando, Pati! ¿Tiene muchas calorías? ¡Nutricionalmente hablando tiene! ¡Es bajo en calorías! ¡Bajo en calorías! ¡Bajo en calorías! ¡Sacudí padrón! ¡Bajo en calorías!